En la vida y en la muerte somos del Señor, nos dice hoy la primera lectura. Por eso todos cuentan para Dios, los sanos y los enfermos. A nosotros nos extraña la actitud de este pastor que descuida las 99 ovejas que son sumisas, no se descarrían nunca y permanecen obedientes en el redil para ir a buscar a una perdida. Y no solo eso, sino que luego al volver celebra una fiesta reuniendo a los amigos y vecinos. Y lo mismo hace la mujer que encuentra la moneda después de revolver toda la casa. Celebra una fiesta con las vecinas por haber encontrado su moneda. Pero esta es la actitud de Dios, la de la superabundancia, la del regocijo por el más pequeño que se convierte. No murmuremos como los fariseos y los letrados que se dedicaban a juzgar y condenar a los que no eran como ellos. Y los pecadores son los más pequeños, a los que hay que ir a buscar y atraer porque todos somos del Señor. Gracias. 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 Gracias.